A la noche sé, cuando las estrellas brillan, mi amigo me cuida y siempre está allí. Y al irme a dormir, ya no tengo miedo, sé que mi amigo Jesús, siempre está allí, muy junto a mí. Mami, me abro pa' ir después, puedo contarle todo a él, él siempre escucha con atención, mi oración, mi oración. Sé que a salvo estoy, mi amigo está a mi lado, Jesús no me ha abandonado, él siempre está allí. Si me llego a despertar, mi mami y papi ya duermen, sé que mi amigo está siempre, muy junto a mí, muy junto a mí. Él no está muy ocupado, como para cuidar de bien, él sabe mi nombre y mi dirección, Qué grande es su amor, qué grande es su amor. A la noche sé, cuando las estrellas brillan, mi amigo me cuida y siempre está allí. Y al irme a dormir, ya no tengo miedo, sé que mi amigo Jesús, siempre está allí, muy junto a mí, muy junto a mí.